Buenas a todos, ya sabéis que el deporte se juega aquí, yo sigo en directo en Twitch, estoy teniendo una agradable velada en Twitch y ahora lo único que voy a recalcar es que claro, hay muchas teorías, estrategias, haces todo lo otro, pero todo va a depender de las condiciones del día Si ahora, de pronto, Tello sale con un más uno, con un más dos, igual hay que decir, aquí quietecitos, aguantemos, que no nos caiga más tiempo y ya está y ya está, si salimos con el equipazo otra vez, como en la anterior etapa, por ejemplo, hay que ir a morir, a morir, a morir, a intentar cogerle a Carapaz algún segundo, medio minuto, lo que sea, y a lo mejor se puede soñar con el giro, estamos segundos a 1.22, creo que es, así que hay que intentar cogerle tiempo aquí hay dos sprints intermedios, evidentemente, pase lo que pase, aquí va a ir una fuga, entonces yo, ni fuga ni leches, aquí no voy a meter a Tello, no voy a hacer eso y aunque tenga un más cinco, eso ya lo haréis vosotros en vuestras partidas, cuando no os vea nadie, ¿vale? yo como tengo solo esta posibilidad, no voy a hacer experimentos, ¿no? pero es verdad que aquí hay segunditos, en principio no vamos a ir a por ello, ahí veis los máximos favoritos la entrevista a Lucas Zid, el zoom sobre Miguel Eduardo Flores, que está defendiendo el mayor de la montaña y aquí, pues me podemos quedar, de pronto no ver a Tello, pero yo que sé, no sé el juego, si esto, o sea, si te aparece aquí si no, no sé en base a qué, ¿vale? pero yo le voy a dar a etapa 3D, yo sé que si vuelvo y lo vuelvo a dar, aparecen otros pero listo, os enseño la dificultad, toco madera y vamos a ver si hay remontada bueno, comienza aquí la cosita, más cuatro para Tello, pues bien, pues bien, ya está, o sea, ya está si es un más cuatro para Tello, está bien, ¿sale alguien a la fuga? No lo sé ¿voy a proteger en esta parte ya a Tello con Rubén Noriega? Por supuesto ¿Philipsen va a proteger a Nicolás? Por supuesto ¿Pedrero va a proteger a Peyo Bilbao? Of course No, a Sibakov Eso es, y aquí me planto, Peyo Bilbao y Fabro de momento sin protecciones pues ya está, ¿eh? Ya estaría, ya está, hecho, listo Se acabó, ¿eh? Mira qué fácil es el juego, ya está hecho Daila Mambarle, ya está hablando por el pinganillo Bueno, salen a la fuga, esto es el Gureta Aldea, listo Si queréis ver la etapa entera, la tenéis abierta en Twitch Pero esto es la edición vemancial de la última etapa en ruta del Giro Italia 2021 con el Gureta Aldea by Running Zaragoza Running Zaragoza Vive el Giro de Italia Con el mejor ciclismo virtual Bueno, pues quedan 98 kilómetros a meta Ha bajado Fabro a por agua Y aquí como estoy tranquilamente corriendo la etapa sin hacer por 8 Pues tengo el honor de tener a Bellaware en el chat en Twitch El que no conozca a Bellaware que lo ponga en internet directamente, Bellaware y vais a flipar Dicho lo cual, comenta que claro, puedo hacer una cosa y es entrar en este puerto de primera Entrar entre comillas, porque es una entrada suave Tirando en el llano con Philipsen y con Noriega fuerte Tirando al 90, dice él Bueno, puede ser un 88 Mira, lo voy a poner al 86 de momento Aquí de segunda opción Y por otro lado, hacer un treno de escaladores ¿Vale? Entonces van a andar ellos tirando ahí hasta que peten Y luego yo con mi treno de escaladores A reventar en el puerto de primera Que recuerdo que tiene 28 kilómetros Entonces, tengo que hacer una gestión Buena ahí Porque si no se me puede pirar, ¿eh? Por otra parte me mete tiempo carapá, suponte Pues bueno, pues hasta aquí hemos llegado Recuerdo cómo está la general Vamos a verla Esta es la de la Chiclamino Que estamos a 11 puntos de carapaz Y que puede que ganemos Le metemos 2 minutos a Dumoulin Hombre, yo que sé Si Dumoulin luego me gana en la crono y tal Pues me quedo tercero Ya está, me da igual Pero hay que ir a por el giro Así que iré de todas, todas Bueno, estamos ganando poco a poco metros Nos estamos acercando al puerto Se está apretando la cara Richardson Este ciclista diré que desconocido del Ineos Así que voy a ir tirando en el llano Yo creo que ya, ¿eh? Sí, sí Así que si lo queréis ver íntegro Lo tenéis en Twitch Yo aquí corto y cambio, ¿eh? Me quedo con los chavales Que en el chat tendrán cosas que decir Bueno, ahí están Noriega y Philipsen Entran también los hombres de Movistar 6 minutos tiene la fuga Que tanto me da Y están haciendo una buena aproximación al puerto Cuando ellos cedan Y ya no tengan más Ni habituallamiento ni nada Yo llegaré con el treno de los escaladores Que, pues, tengo que ver sobre todo A qué ritmo les pongo Más allá de El orden Que yo creo que puede ser un pedrero Sí, será pedrero Fabro Sí, sí Pedrero Pello Fabro Sivakov Así Ir a la cosa Los pondré en un treno Sin protecciones para Tello En principio Pues, pues, nada Sobre todo eso Ver en qué A qué esfuerzo les pongo Porque ya veis que el puerto Pues aquí dice, ¿no? 27 kilómetros al 6% Bueno Vamos a ver si ganamos la tapa Por otra parte, ¿no? Pero sobre todo Intentar Meterle tiempo a Carapaz Que ahora mismo Le veo aquí solito Cuidado ¿Dónde están los ineos? Uy, uy, uy Cayendo Aquí aguanta Quispe Va a embarle Pero empiezan a caer Y lo que está cayendo también Es la fuerza de Philipsen Así que Le voy a dar el avituamiento ya Por las pulsaciones Y a Rubén también Sí, se lo voy a dar ya Y ahora pasaré con el treno Para no perder tiempo De ritmo Para no perder ritmo Mejor dicho Voy a ir relevando con Pedrero En cuanto ellos cedan, ¿vale? Y luego ya En torno a Pedrero Voy a formar el treno Ahí estamos En una rampa de duras, ¿eh? Ahora el 9% Aguanta ahí algún hombre de Landroni Siempre presente Tomás Abril, ¿eh? Que lo ha intentado el tío Sí, señor No tiene equipo Pero Podía parecer que nos podía luchar Vamos, que nos podía Sí, sí Que podía ganar el giro Vaya Vale, pues ya cede Philipsen Y Rubén Y aquí vamos a hacer lo siguiente Vamos a soltar aquí a Pello Bilbao A Rueda A Rueda A Rueda Estamos todos ahí en cabeza, ¿no? Correcto Sí, está aquí Tello Ahí se ponen por orden Y ahora pongo un puntito Vamos a bajar el ritmo Pedrero, baja el ritmo Baja, baja, baja Haz un 59 Que te coja la rueda a Pello A ver Que se quite el de Landroni, por favor ¿Quién es Cepeda? Sí Vámonos, ahora sí Ahora un 76 70 kilómetros a meta Pues es el momento De intentar ganar el giro de Italia Metiéndole tiempo a Carapaz Es verdad que yo creo Que le estoy dejando solito ya Está Wendul Bambarle Y Van Kispe Que igual ha bajado por agua Esto lo quiero ver, ¿eh? Porque creo que se la están apañando Así de mal Y Van Kispe ¿Dónde está? Está aquí Qué raro que esté aquí, ¿eh? Va aguantando yo creo No sé si va cogiendo agua o no Bueno Y Pedrero ahí poniendo la marcheta Quedan 15 kilómetros de puerto todavía Voy a poner un 75 Y me voy a quedar leyendo el chat A ver, ¿qué comentáis? Chicos La clave es ir quedándonos solos Vemancio sube un poquito el ritmo Es que no lo sé yo, ¿eh? Es que pierdo a Pedrero, ¿eh? Lo de subir el ritmo ¿Tú crees? Venga, vamos a subir Y le doy el habituamiento Van Barle cuánto tiene montaña para estar ahí 75 o así Va a darle el habituamiento a Pedrero Bueno, pues ya se toma el habituamiento Antonio Pedrero Vamos a tope Si vosotros queréis subir al 74 en vuestra partida Bien, yo también subiría Pero aquí me aprietan en el chat y me han dicho Sube el ritmo y tal Bueno, pues venga Vamos a gastar a Pedrero Favro y Pello Bilbao Andan ahí, ahí, ¿eh? Cuidado que andan ahí, ahí De energías Pero bueno Y Carapaz, que ahí se está armando Con Quispe ya Y con Dailan Van Barle De momento yo miro para atrás Para ver qué tal van, ¿no? Básicamente Venga, Pedrero Me podía haber aguantado hasta el descansito Pero bueno Le voy a poner Mira, voy a ponerle el 99, ¿sabes? Porque quién sabe 46 aquí Vamos a verlo desde atrás Ahora ya el ritmo de Pello Bilbao Que lo hizo increíble en la anterior etapa Y ahora, pues, bueno No tiene tan buen día Y está metiendo el ritmo antes C de Cepeda Ahí está Pello Bilbao Que, pues, no le voy a dar el avituallamiento Porque viene el descanso Así que voy a intentar aguantar ahí con el ritmo Eh... Pues, antes de que... Sí Vamos a hacer así, mira Pon un 59, Pello Eso es, que pase Favro Ponte a... Ahí, a cola de Tello Ahí A la sala de recuperación Pello Bilbao Bien, bien Y ahora lo voy a hacer al revés Aquí Pasa, pasa tú Pasa tú, Pello Al 78 Favro Sala de recuperación Pello, el avituallamiento Bueno Me habéis entendido lo que quería hacer, ¿no? Pero juego sin pausar Y me sale regular Pero bueno Esto voy a ir puliéndolo, ¿eh? Ya lo pulís vosotros en casa Atención que ahora pasa ahí ¿Qué pasa? ¿Quispe? ¿Qué pasa aquí? Se ha marchado Pello Baja, 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 baja Baja, Pello Pello, por favor No hagamos el ridículo Baja, baja, baja de ritmo Baja de ritmo Pon tú el ritmo Pavel Ahora Vámonos Pello Bilbao Ahí aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta Nada, ya no puede Ya no puede más Ya no puede más Vale Bueno, pues nada Pello Bilbao Vamos a ponerle en auto A Favro le voy a poner en auto A Pedrero en auto Imagínate que entra algún año de estos Y estamos poniendo ritmo con Pavel Sivakov Me estoy quedando con 30 ciclistas Y con 3 ciclistas ¿Es lo que queríamos? No lo sé ¿Estoy yendo a por todas? Desde luego Desde luego Aguanta Iván Quispe Lucas Zid Marc García Carapaz Ya no le quedan más gregarios que Quispe Catanio sufriendo Nivali a cola Cosnefroa Sivakov Pasándolo mal No pasa nada O sea, no pasa nada Porque yo creo que va a aguantar, eh Ahora que ponga el ritmo Nicolás Madre mía Qué escabechina Qué subida Y aún así Cabeza de carrera con 7 minutos ¿Cómo lo están haciendo? Vamos a ponerle en auto a Sivakov Uf Un kilómetro A ver si aguanta Pavel Tienes que aguantar Pavel Tienes que aguantar Pavel Cuidado que se puede llevar el latigazo de Nicolás Baja, 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 Nicolás Baja, Nicolás Baja, baja Aguanta Pavel Aguantemos Aguantemos con Pavel Sivakov Coge agua a Pavel Le voy a borrar el nombre Probablemente Vamos a hacer aquí un 59 Hemos coronado el puerto duro Y largo Pero quedan dos puertos, eh 22 ciclistas aquí Vamos al helicóptero Que siempre mola Simon Yates Sivakov Con el agua Bien Carapaz Solito Con Quispe Con Quispe, creo, ¿no? Sí Sí, que está poniendo él el ritmo ahora Pero bueno Pero bueno Le aguanta Crash Bike A Dumoulin Aguanta Jay Hindley Bueno, los habituales Thibaut Pinot Solito Tim Belen Sin mayor distintivo Ya tengo el agua Sivakov Aguanta aquí con un 59 Y protege A Tello siempre Y tiene mejores piernas El jodido Nicolás Claro que sí Está clarísimo Pero bueno Pero bueno Vamos a ver Me tiene que ayudar Y punto Como sea Son nueve kilómetros y medio Al siete por ciento Cuidado porque esto es un segunda Ah, no, no Es un primera Vale, vale Ataca Aníbal Y lo prueba siempre Ahí va Belens Vamos a ver por qué van a salir, eh Se mueve Yates También Dónde está Carapaz Ni se menea Va con Quispe Yo puedo armar un treno En cualquier momento Pero está poniendo Bonito ritmo Rafael Maika, eh Sí Ha atacado también ahí Dani Navarro Pero estaba en la fuga Sí, yo prefiero ir así Con la protección de Sivakov Si hay parón Yo pongo ritmo Pero ahora mismo Maika Fijaos, eh Está poniendo mucho ritmo Mirad las pulsaciones O sea, mirad atrás A Carapaz Pedro Veinte ciclistas aquí Por delante Nival y Belens Y Simon Yates Sivakov Que puede aguantar Con el habituallamiento La subida No estaría mal Podemos atacar En la cima Si no, eh Vamos a ver Porque Madre mía Las pulsaciones ¿Qué ritmo está poniendo Maika? Todavía no lo esperábamos Esto es otro regalo, eh Vamos a por ellos Que son cinco kilómetros Si fuesen tres Ahora estamos para ganar el giro Te devolveremos la jugada En otra carrera En la cual te daremos vía libre Vamos, Guret Aldea Tenemos que demostrar Que somos un equipo El mejor equipo Gracias ahí al trinque El habituallamiento Cuatro kilómetros Habituallamiento para Pavel Sivakov Se está cebando con todas las ruedas ahí Nicolás ¿Dónde está? Tello, vale, vale No te vayas de mi vista, Tello Ahí entra con el Con el gel Sivakov Nicolás, vente aquí Porque va a explotar, tío Va a explotar Explota al ruso Sí, señor Ahí, protégele Al 88 Bueno, dos kilómetros para coronar Ahora el ritmo lo pone Hindley Y es que por delante Pues está la fuga Y sigue Nibali Que está inspirado Está ahí también con Simon Yates Y Carapaz aquí con Kispe Que yo creo que va a explotar, eh Efectivamente Pero yo tampoco estoy Para tirar cohetes Vamos a ver si Sivakov puede entrar En el descenso Y si no Pues ya me quedo con estos Con los elegidos Vamos a ver si se le está haciendo largo A Carapaz No lo sé La verdad es que está bien el tío, eh No lo sé, no lo sé Vamos a poner el ritmo, eh Vamos a poner aquí el ritmo Mira, ataca a Dumoulin Pon ahí un poquito de punto Tello, no te quedes cortado Vale, y baja Baja ahora con un 59 No te cebes No te cebes Que se cebe Carapaz 25 kilómetros a meta Yo hago un 59 Voy a hacer un 59 también con Con Nicolás, eh Mira, mira Eso es, eso es, eso es Eso es Que sea Carapaz Buf, ataca Ataca Richard Carapaz Ahí hay que salir Muy bien Shagman Que me lleve Esto es bueno, eh Esto es bueno Protégele, protégele, protégele ¿Quién necesita agua? La gente de la grupeta Ahora saldre Atacado a Icarapaz Mmm Que me releven otros Tío, ahí entra Lenarkamna Vale Voy para atrás a dar agua, tío Que no falte Yo juego sin pausar Y siempre lo del agua Ahí, me complico la vida Vamos a ver Este descenso Cuidado, eh Me sacan 46 segundos ahora O sea, el ataque ha sido bueno, eh El ataque de Carapaz Y el de Dumoulin mejor Fuan hecho este grupito de 10 Y entra Carapaz Me cago en la mar 11 minutos, eh Eh, hay que relevar aquí con Nicolás Y Tello a muerte en la subida final ¿Qué longitud tiene esto? Ah, 7 kilómetros Bueno, están ahí, están ahí, están ahí Están ahí Bien, 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 bien Vamos Releva, releva, Nicolás Eso es Entra, muy bien Y ahora protege Protégete yo Perfecto Perfecto Hemos entrado aquí con Carapaz Ha gastado una bala Richard Carapaz Eso sí, ahora ¿A qué ritmo vamos a subir aquí? No lo sé 11 kilómetros La victoria está adelante Me da igual quién gane A Carapaz hay que intentar meterle tiempo 10 kilómetros a meta Entra Sivakov Sí señor Pavel Sivakov Vamos a hacer el treno Entra ahí Ritmo de 84 Vamos, vamos, vamos Sivakov Arrueda a Nicolás Y arrueda a Tello Vamos a poner ritmo No tanto, no tanto Al 80 Ahí viene Iván Quispe Que también ha recuperado 27 en el grupo de favoritos 8 kilómetros Para finalizar prácticamente el giro Solo quedará la crono Comienza aquí el puerto Sivakov Llévame a la gloria Vamos a ver ¿Por qué ha gastado Richard Carapaz A la salida de la salida de ese ataque? De Tom Dumoulin en la cima del puerto Primera Y ahora en la subida final Los podemos rematar Que Nicolás No le saque de punto A Tello Es lo primordial Quedan 6 kilómetros Yo voy a poner un ritmo del 82 Iré a más Ahí están Hindley Nibali García Pinot Y Camna Que lo han probado mucho Han gastado bastante Ahí también va Renko de Nepul Yo me voy a cebar un poquito Porque estoy nervioso Básicamente Ahí pasa Pavel Sivakov Que ha venido desde atrás A salvar a su amigo Y compañero en el Ineos Tello Creo que Ganjar 5 kilómetros a meta Y vamos a ver Vienen todos a rueda Pero es que ahora viene lo bueno Ahora tiene que venir lo bueno Venga Sivakov Tira ahí Tira ahí Un poquito más Vamos a poner un 85 Que pete yo Que reviente Me da igual ya Ya me da igual Uf Venga Venga Hay que meterle tiempo como sea 4 kilómetros Vamos Aquí pondré ya un ritmo Un punto Al 85 Con Nicolás Incluso al 86 Vamos Sivakov Un poquito más Ataca Hindley Ataca Nibali Vamos Vamos 3 kilómetros El avituamiento para Nicolás Ahora venimos en la remontada Viene Carapaz Bastante cebado Vamos a ver si le podemos dar caña Ahí estaba Sivakov Venga tira 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 Pero viene Nicolás 2 kilómetros y medio Se está defendiendo como puede El líder Nicolás Que ya le pone el ritmito Que le gusta a Tello Vámonos Vamos a ver Porque Quispe está haciendo una ascensión increíble Para Richard Carapaz El avituamiento para Tello Vámonos Último kilómetro Ahí al fondo Yo no sé quién va a ganar la etapa Tanto me da Hay que meterle tiempo a Carapaz Se tiene que sentar Tiene que ir atufado Yo no me tengo que comer Tapones Ahí está Mar Soler Tenemos que venir en la remontada Atención Carapaz Está cediendo Está cediendo Richard Carapaz Vámonos Vámonos Último kilómetro Esprinta Esprinta Nicolás Y ahora te vas a llevar a Tello Ahí esprinta también Tondumolen Esprinta también Tello No te comas Tapones Atención Que le está cayendo una minutada Ponme la cámara Sí señor Vámonos Bubucelazo Sí señor Vamos Tello Toma Toma Vamos Toma ya Sí señor Toma ya Vamos ¿Quién gana la liga? Toma Gol, 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 gol Toma ya Sí señor Vamos Está ganado coño Madre mía Caen segundos Caen segundos ahí Sí señor La true Claro que caen segundos Dame un abrazo tío Sí señor Mete ahí Mete ahí la promo De Rani Zaragoza Mete todo ahí tío Tenéis todo Ahí estamos coño El escorito Todo El overlay Arriba los patrocinadores Los patrocinadores arriba Ahí está Y la promo del giro tío Gracias a Tello Vive el giro de Italia 2021 21 con el Gure Taldea by Ranin Zaragoza. Vamos a ver, os estoy leyendo. Os estoy leyendo. Tienen que picar tiempo, tío. Ha entrado 19 ese señor. Ha entrado detrás de Giovanni Carboni. Al cual le gané el Tour de Turquía con Shibakov. Tienen que... Le ha caído una minutada. Yo he visto ahí 44 segundos en un momento dado. Va a haber polémica. Dice Raúl Epodric. ¿Qué me decís, tío? Van a picar. Van a picar. Yo estoy Team Latrue. Bueno, estamos esperando porque hay gente en el chat que dice que a lo mejor no pican tiempo. Además la predicción era si le metíamos tanto tiempo a Carapaz que bajábamos la diferencia del minuto. Estábamos a 1'22 en la general. Así que hasta que no veamos los resultados de la etapa no lo vamos a saber. Esto lo estoy comentando para YouTube. Y ahí está la victoria de Marc Soler. También decían que había entrado en meta mandando callar. Se ve que no. Ha entrado bastante cansado el chaval. Así que vamos al podio y venga Cianide. Hay gente que dice no ha picado tiempo. Ya verás. No van a picar tiempo o nada al mismo tiempo. Yo creo que... Yo he visto por ahí 44 segundos. Por aquí dicen 50-55. La True, por ejemplo, dice que pican tiempo. Yo creo que van a picar tiempo. Así que vamos a verlo en el podio. Y si no, pues nada. Ya está. O sea, yo... Digamos que mejor no lo podía hacer. O sea, ya está. Vamos a ver. En el podio han picado tiempo, pero igual no mucho. Cuidado, eh. Sí, sí, es verdad, eh. Ha entrado a 3-42 Tello y a 3-56 Caruso, Dumolén, Martínez y todos esos. Cuidado. Demancio no pone anuncios. Pone la promoción. Efectivamente. Yo pongo la promoción de... la promoción de... de Ranin Zaragoza. Y a 1-0-8. Me cago en la mar, tío. No le ha caído minutada a Carapaz, tío. Increíble. 1-0-8. Han picado... No han picado tiempo. No han picado tiempo. No puedo ver la repetición de esto, ¿no? Ya no la puedo ver. Sí, sí. Iba perdiendo muchísimo tiempo, tío. Ha entrado detrás de Carboni. Cago en la mar, tío. Le han dado el mismo tiempo que a Dumolén. No puede ser, tío. No puede ser. No puede ser. 1-0-8 en la crono no le voy a meter. Qué injusticia. Cago en la mar. Nada, y la chiclamino tres puntos. Igual esto se lo gano. No puede ser, tío. Bueno, la gente en el chat, o sea, estoy en directo en... estoy en directo en... en Twitch y está apareciendo gente de pronto en el chat que... y que... yo creía que no estaba y debe ser que estaba. Estaba. Y ahora está ahí diciendo cosas, ¿no? Estaba claro que no picaba. Ya no lo esperábamos. Esto es otro regalo, ¿eh? Sí. Y Anide nos roba. Y Anide nos roba, dicen los chavales. Bueno, pues... Hay polémica, ¿eh? Qué robada, dicen por aquí. Estoy muy contento, ¿eh? De todas formas, estoy sonriendo. Esto para la gente de YouTube, que estoy aquí, ¿eh? Sí, señor. El Guret Aldea es súper líder de los equipos. Me cago en la mar, ¿eh? Sí, sí. Vamos a los resultados. Vamos a darle a la siguiente. Y le han debido dar el mismo tiempo que el grupo de Dumoulin, ¿no? Y de Caruso. Míralo. Por aquí andarán. Sí. Carapaz, fíjate, cerrando el grupo, tío. Y de pronto a Crash Bike 4.43. ¿Sabes? Es que... Vamos a ver. Quispe a 5 minutos. Iba por delante... Yo creo... Iba por delante de él. Espera, que no lo estoy enseñando bien. Quispe, en el último kilómetro o así, yo creo que iba por delante que él, ¿sabes? Por delante de él. Era tipo Frontlanda en el Tour. Pues... Pinta muy feo. Lo vais a ver mañana en YouTube. La crono. Son 28 kilómetros. 1.08. Stats de Carapaz en crono. 72. Y bueno, recupera muy bien. Y buenos stats físicos. Y buen llano, ¿no? Tello, el mismo llano. Mejor en crono. Y bueno, la verdad es que... Pinta muy complicado. Pinta complicado. Carlos Martínez, que... Bueno, pues ya está quinto. Ahí veis la general. Y ahora mismo, pues, estoy de bajón. Claro, o sea, porque... De pronto, es que eran 50 segundos. O sea, me ponía... El giro se ponía para la crono en su ponte. En 10 o 15 segundos. Hubiera estado guapo, pero no ha podido ser. Vive el giro de Italia 2021 con el Guret Aldea by Ranin Zaragoza. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.